Estoy considerando perdonar a Fox por todas las películas malas de superhéroes que nos han dado solamente por Logan. Unos días, tardes o noches, bello ser humano. Wolverine, uno de los personajes más famosos del mundo de los cómics, ha llegado a su cumbre cinematográfica. Estoy hablando de la película Logan, que acaba de estrenarse en prácticamente todo el mundo. Esta película marca un antes y un después en la historia de las adaptaciones de los cómics, porque es la última película en donde Hugh Jackman va a interpretar al personaje Wolverine. Es un personaje que hemos visto en los últimos 17 años, por lo que ya estamos muy encariñados con él. Y obviamente queríamos que la película le mostrara el respeto que se merece. Pero bueno, vayamos al grano. La historia se centra en un futuro no tan lejano, en donde aparentemente los mutantes están en peligro de extinción. Vemos a un Wolverine viejo y cansado, que trabaja para ayudar al profesor Xavier, quien se encuentra en un estado parecido. Todo cambia para ellos con la llegada de Laura, una niña misteriosa que sacude el mundo de los mutantes y les da una nueva misión. Vamos de fondo con lo positivo que son muchas cosas. En primera, gracias, gracias Marvel y Fox, gracias por darle la brutalidad que merece. Una película de Wolverine. Junto con Deadpool, esta es posiblemente la película más cruda y violenta de todo el universo Marvel. Aquí no se van a contener nada, vamos a ver cabezas volando, brazos siendo cortados. Y obviamente también se le da un pase libre al uso del mal lenguaje, que también se agradece. Todas las secuencias visuales son muy atractivas. La madurez que se le da a la película es un punto muy importante, porque más que una película de superhéroes, se siente como un western mezclado con thriller. Y creo que todas las personas que critican a Marvel porque siempre se sacan chistes de la manga, no van a tener argumentos para atacar esta película. Es una película muy oscura. En ocasiones yo mismo me sorprendí de lo lejos que podía llegar. La ambientación y los personajes tienen una profundidad excelente. Están muy bien desarrollados. A pesar de que no es un mundo post-apocalíptico como nos quisieron hacer ver en los trailers, el mundo sí es diferente y se siente. Hugh Jackman y Patrick Stewart están en las mejores interpretaciones de sus papeles. Todo el dolor, el cansancio, la culpa y el sufrimiento que están llevando sus personajes se sienten cada minuto. Punto y aparte, el personaje de Laura. ¡Wow! Un aplauso para Daphne Keane, esta nueva actriz española, que tiene un carisma impresionante. Me recordó mucho a Eleven de Stranger Things, que creo que ya se está haciendo como una tendencia. Ahora, otro de los problemas de Marvel ha sido encontrar un buen villano. Aquí no es el caso. El personaje antagónico tiene una buena justificación para ser el enemigo de nuestros héroes. En cada momento que aparece nos hace odiarlo y realmente llega a ser una amenaza para la historia. La película en general tiene un muy buen guión, ritmo y ejecución. Puedo nombrar hasta cinco escenas que me encantaron y me hicieron abrir los ojos de sorpresa. Además, lloré con el final. Bueno, no llorar de moco tendido, pero sí solté unas lagrimitas. Un punto muy importante es que todo lo que quiere transmitir, lo logra. Todo el sufrimiento de los personajes nos lo transmite a nosotros. Sabemos que ya no son tan poderosos como antes y se sienten cada momento. Siempre están en peligro, en tensión y es algo que empatiza muy bien con la audiencia. Tiene también sus momentos cómicos, aunque no abusan de ellos. Gracias otra vez, Marvel. Y también tiene una gran carga emocional. Y bueno, dicho todo esto, vamos a pasar con lo negativo que son solo unos aspectos que de haberse pulido mejor creo que hubiera sido la mejor película de superhéroes o de Marvel, tal vez. Si bien una gran parte de la película es muy seria y está muy bien escrita, hay momentos cerca del final de la película que se pierden un poco. Con este estilo que llevaba la cinta. Hay algunos momentos que sí estuvieron un poco forzados para que concluyera de la manera en la que concluyó. Y tal vez pudo haberse evitado. Para mí sí que hay un poco en comparación del primer y segundo acto que fueron excelentes. Y bueno, realmente estas son de las pocas cosas negativas que podría sacar de la película. Es una excelente adaptación cinematográfica. Es muy satisfactoria para los fans y los que no conocen nada del universo. Puedo decir que cumplió con mis expectativas. Y es una de las mejores películas de Marvel de todos los tiempos. Tanto que se sale del mundo de los superhéroes y llega a ser una buena película por sí misma. Qué gran manera de despedir el personaje de Wolverine. Y bueno, Hugh, te vamos a extrañar. Dicho esto, a Logan le voy a dar una calificación de 8.8. Otra cosa, no cometan el error como yo de quedarse hasta el final de los créditos porque no hay ninguna escena. El final es el final y se acabó. Amigos, gracias por ver este video. Me interesa tu opinión. Ya viste la película. ¿Qué te pareció? ¿La consideras lo mejor de Marvel o hay otras que se la llevan arrastrada? Déjamelo abajo en los comentarios. Yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like y lo compartieras. Eso me ayudaría muchísimo a crecer. Si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. No olvides darle click a la campana para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Aquí les dejo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya se la saben, mi nombre es Rafa Salinas. Yo me despido. Bye.